La Marina y Policía Federal montaron guardias permanentes en el centro de Apatzingán luego de los dos días que sus bancos y comercios fueron asaltados y saqueados. En la jornada de este miércoles no se reportó ningún delito ni en Apatzingán ni en los municipios adyacentes. Los bancos y comercios permanecieron cerrados. Un solo cajero automático que aún tenía dinero presentó largas filas de usuarios que requerían efectivo. Las primarias y secundarias permanecieron sin clases para los estudiantes de Apatzingán las vacaciones ya comenzaron. De igual manera el colegio de bachilleres ya dio por iniciado el periodo vacacional de diciembre. La decisión fue tomada después de una reunión entre padres de familia, personal docente y autoridades educativas. Por parte de los padres de familia y los maestros optaron por determinar de suspender clases en este día ya hasta el 10 de enero, que es cuando tenemos ya el inicio otra vez de clases. Por lo que respecta a las clínicas del IMSS en Apatzingán, se reportó que estas trabajan de manera normal, pero que ha bajado la asistencia de pacientes ya que poca gente sale a la calle. Las salidas de la ciudad están sujetas a vigilancia. Los recorridos de la Marina y la Policía Federal son constantes. Ninguna gasolinera, negocio o tienda reportó robos o saqueos este día. Con información de Tony Avila, informa Cuadzar TV.